¿Dónde estás? Pero no se me ponga de rodillas, ya me viene de rodillas ya. Me pidiendo perdón. Me pidiendo perdón. Espérate, que venga mi cámara. Espérate, dame chance, dame chance, dame chance. Dame chance, Guido Mandora. Ok. Ok, empecemos a hablar un poco de toda la prueba. Puedes describirla, narrarla, cómo fue inicio a fin, cuáles fueron las claves. Bueno, me levanté primero, vi el clima que era perfecto para hacer historia. Y, bueno, la competencia en sí, comenzaron a jalar a un ritmo de 4'30, comandado por Andrés Chocho, Erick Guarrondo, Racionaba y San Palma. Y después los jueces fueron muy estrictos y fue cayendo la gente. Y yo vine desde atrás, salí atrás a un ritmo de 4'40, pero después vi que la gente iba cayendo y comencé yo a acelerar. Y al final se dio las cosas, muy contento. Este triunfo es dedicado para los 17 millones de ecuatorianos, para mi madre, para mi esposa, para mis hijos, Santi y Joaquín, y para mi padre, que es papá, si estás vivo y me estás viendo, para ti esta medalla. Pero si en verdad ya estás muerto, que me cuides desde el cielo como lo vienes haciendo, nunca me vistes triunfar internacionalmente, y esto es para ustedes, para todos ustedes. ¿Los jueces son muy exigentes, crees tú, o está bien que sean así con las faltas? Bueno, los jueces estuvieron exigentes. Pero la marcha es así, ¿no? Contacto visual, tiene que ser contacto visual, si la gente está doblando o flotando, se merece su tarjeta. Claudio, ¿reeditas lo alcanzado en 2017, recuerdas, la Copa Panamericana, justo aquí en Lima? Sí, bueno, Perú me ha tratado muy bien, ¿no? Porque en 2017 también ya fui campeón de la Copa Panamericana, y ahora se vuelve a repetir. Y bueno, y ahora con buenos rivales, como Andrés Chocho, Isaac Palma, Horacio Nava, Eric Barrondo, y los demás competidores que estuvieron ahí en la línea de salir. ¿Se puede decir que Andrés Chocho, antes de salir, quemó a los rivales, a quienes venían adelante suyos, y eso permitió para que ellos se desgasten físicamente y usted pueda aprovecharse de esa situación? Sí, bueno, gracias Andrés, porque salió a jalar, como todos vimos, y él hizo el trabajo, y después yo desde el kilómetro 20 venía rebasando a la gente, en silencio, como se dice, en silencio, venía calladito, calladito, y después ya estuve en el primer lugar. ¿Qué opinas de que guarden a 10 medallas de oro en Fuegos Panamericanos? Estoy muy contento, se ve el trabajo de la Secretaría del Deporte, del Comité Olímpico, de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, de la Federación Deportiva de la SUAI, y todos los que me apoyan, porque esta medalla no es solo mía, está atrás está mi entrenador Luis Chocho, está mi doctor Marco Chango, mi nutricionista Elie Ávila, mi fisio Guido Sigüenza, y mi psicólogo, que le mando un saludo, que trabajamos horas y horas con él, más que creo que dos veces, tres veces por semana, sesiones psicológicas de relajación, para poder llegar a esto. Cuando te das 50 vueltas, ¿qué piensas cuando vas por la 30, por la 40? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, los 50 kilómetros es de locos, es de locos, hay que estar un poco rayado, creo que sí, en verdad me falta un tornillo, pero hay que, esto es así. ¿Por qué le ha dado 3 medallas de oro a Ecuador? O sea, se les da muy bien, ya están exhibiendo en este deporte, el jefe de la. Bueno, sí, un saludo también a mi cuñado Daniel Pintado, que también ganó, y bueno, y ahora sí a festejar en familia las dos medallas. ¿Pero qué tiene, cuál es el secreto de Ecuador, para exhibirse en este deporte? Bueno, viene desde, desde Simpson Pérez, que nos dio la medalla olímpica, después vienen los logros, de Roland Saquipay, de André Chocho, y entonces seguimos esto, seguimos esta historia del Ecuador, que siguen sacando medallas. ¿Qué fue lo último que supo usted de su padre? Bueno, de mi padre, se perdió en la montaña del Cajas, con 86 años, fue en el año 2007, y hasta el día de hoy no se sabe nada. La última vez que le vieron fue en el Parque Nacional del Cajas. ¿Lo vieron vivo? ¿Vivo? Vivo, sí, vivo. ¿De ahí nunca más? De ahí nunca más se supo nada, se le comió la tierra, hasta el día de aquí. ¿De aquí qué viene para usted? Bueno, se viene el Mundial en un mes, el Campeonato Mundial de Doha, en Qatar, y bueno, después ya será Tokio, 2020-20. Lo de España ya es historia, ya no vuelve a España, ¿dónde está radicado ahora? Bueno, estoy radicado en Cuenca, con mi familia, con mi esposa, mi madre y mis dos hijos, y bueno, España, no quito la posibilidad, tampoco, pero todavía le llevo a España en mi corazón. Gracias. Gracias.